Hola, bienvenidos a AudioWifi Hi-Fi. Cuando nos compramos unos audífonos que llevan un codec que en principio nos va a dar un salto de calidad a nuestro audio, pensamos que es bastante sencillo y que tan solo es necesario que nuestro dispositivo sea compatible. Pero chicos, esto es más complicado de lo que parece, ya que hay codecs que varían su calidad dependiendo de la conexión, latencia, etc. Es decir, que por ejemplo, si nos conectamos con el codec de Sony, el LDAC, nos creemos que estamos reproduciendo el audio a 990 kbps, que es lo máximo que tiene. Pero esto en la mayoría de los casos no es así y la calidad por defecto es más baja. Para que esto no suceda es necesario verificar una serie de opciones en nuestro smartphone o tablet, que por lo general están por defecto y es fundamental ver si están bien configuradas para llegar al máximo de calidad del codec que estamos usando. En el vídeo de hoy os enseñaré cómo podéis mejorar la configuración de Bluetooth, sobre todo en los codecs de gran calidad como son el LDAC o el LHTC, por ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer es activar las opciones de desarrollador, ya que este tipo de configuraciones por defecto están ocultas. Comentar que en cada dispositivo puede que el proceso sea diferente. En este caso tengo una tablet Xiaomi y se realiza de esta manera. Una vez que esté activo nos aparecerá el mensaje de que ya podemos acceder y para ello en el menú que tenemos en el lado izquierdo nos saldrá una opción que se llama ajustes adicionales. Le damos ahí y abajo del todo ya nos aparecerá las opciones de desarrollador. Aquí la tenéis. Una vez conectados los audífonos hay que verificar que efectivamente estamos con el codec LDAC y como podéis ver en pantalla sí que está todo correcto por ahora. Pues entonces ahora sí que nos disponemos a acceder a las opciones de desarrollador. Y aquí podemos modificar todo tipo de opciones del dispositivo, aunque no es muy recomendable tocar nada si no estamos muy seguros de lo que vamos a hacer. En este caso vamos directamente a las opciones del audio de Bluetooth, que aquí está. Aquí tenemos la versión de Bluetooth, el audio HD que también está activado, por ejemplo el codec de audio Bluetooth. Pues si le damos aquí veréis cómo tenéis cantidad de opciones de codecs. Después la frecuencia de muestreo, la profundidad de bits. Pero aquí lo que nos interesa es llegar al LDAC. Como podéis ver aquí están las opciones de configurar del LDAC, que si le damos por defecto está en bitrate adaptativo, que esto quiere decir que hay a veces que estará al máximo, pero hay a veces que estará mucho menos. Entonces para ello tenemos una serie de opciones y hay que elegir la que pone optimizado para la calidad de audio, que es 990. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el codec LHDC. Si le damos, como podemos ver, por defecto nos pone mejor esfuerzo. Y eso no puede ser. Tiene que la mejor calidad que es A900. Le damos. Y con esto ya tendríamos configurado correctamente nuestros audífonos. Pues nada chicos, esto es lo que os quería enseñar. Si os ha gustado suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!